Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como desactivar los programas en segundo plano en Windows 11 por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente estás cansado de ver que tu computadora va un poco lenta o a veces se queda pegada y esto puede ser debido a las aplicaciones que se quedan en segundo plano y quisiera saber como desactivar esas aplicaciones en segundo plano para que así pues no se queden allí consumiendo RAM o memoria Entonces que podemos hacer nosotros para desactivar esas aplicaciones en segundo plano Pues déjame decirte que en Windows 11 tenemos o está la opción de desactivar las aplicaciones en segundo plano y aquí te voy a enseñar Entonces una vez acá queremos saber como desactivar las aplicaciones en segundo plano Para que así no consuman memoria en nuestra computadora y pues no nos pongan más lenta la computadora o X razón Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dirigirnos acá al inicio y le vamos a dar clic Una vez acá le vamos a dar en configuración Acá en configuración vamos a irnos donde dice privacidad Ok, le vamos a entrar acá en privacidad Acá en privacidad vamos a bajar Hasta encontrarnos la opción de aplicaciones en segundo plano Acá como puedes ver tenemos todas las aplicaciones en segundo plano Yo las tengo desactivadas Pero si no quieres que si las aplicaciones Ninguna de las aplicaciones se ejecuten en segundo plano Pues vas a desactivar esta opción que tenemos acá Ok, le vas a dar acá Y ya de esta manera las aplicaciones no se van a ejecutar en segundo plano Eso lo podemos ver también acá desde lo que sería la herramientas O el administrador de tareas Entonces de esta manera podemos solucionar nuestro problema Para que así las aplicaciones en segundo plano no se ejecuten Además puedes activarlo y quitar las aplicaciones que no quieres Pero si dejar las que quieres ejecutar en segundo plano Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós